Aquaman en los cómics es naranja con verde o algo así, ¿no? Y trae mallas verdes, sí, sí, sí. Ajá, sí, y en la película es Jason Momoa con un traje de baño y tatuaje, ¿sabes? Con pantalón y sin así ese vato, ¿no? Que de hecho una amiga dijo de que... No, a mí me molesta que la sirenita sea la actriz esta que pusieron ahora afroamericana. Y yo dije, güey, y Aquaman también pasa y me dijo, ay, pero Jason Momoa, y yo, güey, ¿cuándo está tu morada? ¿Sabes? O sea, no, aquí sí muerto los dos. Aquí, ahí que hagan lo que quieran, porque o sea, yo soy Momoa. Sí, o sea. No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Qué cagada eso de... Digo, menciono esto porque, bueno, qué afán de hacer a un lado los pelirrojos. Ajá. O sea, sí, ¿por qué los pelirrojos los hacen negros? No sé. Es que la neta es un dilema todo eso de cambiar la etnia de los personajes. Porque la neta, o sea, no es tampoco que yo diga que está mal o está bien. Simplemente es extraño que no dejen las cosas como están. O sea, si así es sencillo es. Entiendo que ahora, pues no, no. No, les conviene por el tema de marketing, de que ahora se impulsó más la comunidad LGBT. Que no tengo ningún problema con eso. Pero, no sé, o sea, como que cambiar el... Algo muy ícono por... Sí, algo que ya está muy... O estas posturas, pues sí. Algo que ya estás hinchado. Entiendo, por ejemplo, si fuera un Ariel, que... Bueno, que no fuera Ariel, que fuera una sirenita, que tuviera otro contexto, que tuviera otra trama. Ahí sí te... Fue como que, ok, está chido. O sea, es la sirenita, pero no es la sirenita Ariel. O sea, es una sirenita nueva. Ahí lo comprendería totalmente y diría que está chido. Es una sirenita, la otra es la sirenita. Ajá, o sea, que algo que hicieron, hizo muy bien Marvel, fue lo que hizo con Miles Morales. Que ese es un muy buen ejemplo de cómo podrían hacer este tipo de adaptaciones para... Sí. Para ser inclusivos, ¿no? Sí, pues le dan una historia de origen, lo ponen en otro... Ajá, en otro contexto. En otro contexto, exacto. Otra historia, otra trama. El otro Spider-Man, pues no deja de existir. O sea, conviven a dos al mismo tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, esto que dices de la sirenita. Yo soy más de la idea de que... Digo, a mí no me afecta en lo más mínimo. Sí, a mí tampoco. Se lo ponen negro, güero, chino, piel amarilla, no sé. Ajá. Pero siempre y cuando haga bien el papel. O sea, si hace una sirenita bien, si... Digo, aparte, independientemente del papel que ella haga, pues si la película funciona y la actuación de ella funciona... Sí, aparte canta... No mames. Si canta bien y actúa bien, o sea, ¿cuál es el problema? Pues ahorita no puedo ni defenderla ni atacarla porque no ha salido la película. No hemos visto cómo está la película, cómo actúa ella. Entonces, o sea, ese es el veredicto final. Yo creo que ese es el... Eso es por lo único que deberíamos de juzgar al final de cuentas, ¿no? La verdad, sí. Entonces, y he visto otros tratamientos de gente que la han sustituido en etnia o en sexualidad y no pasa nada, o sea... La esencia del personaje sigue siendo igual. Porque la esencia, el trabajo que se hizo estuvo bien hecho, o sea, eso es lo que cuenta. En Death Note, la película que hizo, que protagonizó Nat Wolf, donde L, el poderosísimo L, es afroamericano, pero se ve a L haciendo cosas que el L de la trama de Death Note no haría, como salir corriendo atrás por la ciudad persiguiendo a Light Yagami. ¿Comprendes? O sea... Que entiendo que también es como lo que te digo, quisieron darle una trama distinta, poner un contexto distinto, pero se trajeron todo lo que ya estaba existiendo, ¿sabes? Si me hubieras dicho de que... No respetaron muchas cosas y la cagaron aparte. Ajá, no es L, es otro vato que se encontró una Death Note. Entonces, ¿para qué le pones Death Note a la película? Ajá, y este... No, pero puede que sea Death Note porque la trama sigue siendo la misma, una libreta de la muerte. Y puede ser Ryu, te puedes traer a Ryu porque él es el dios de la muerte, es un Shinigami. Pero otra cosa es que te traigas a L, a Misa y a L. O sea, ya ahí estás diciendo, estás predisponiéndote a tener que seguir la historia de personajes. A ver, ¿vas a respetar la trama o no? Ajá. O sea, ponte de acuerdo. De ahí ponte de acuerdo. No sé, ni vi la jodida película. No la veas. Con las pruebas de señas tuve, güey, para no ver. No, no la veas, güey. Es malísima, es malísima, es malísima. El sigue ahí de Ryu que está chido, pero hasta ahí la nada. Ah, sí, dijeron que esos efectos sí estuvieron bien trabajados. Sí, sí, muy chido. Pero sí, no me gustó para nada lo que hicieron con los personajes. Ojalá ya haya servido de ejemplo para que no sigan haciendo esas estupideces. Sí. Sí, porque esos son. Y este, digo, no nomás para Netflix, para cualquier casa productora que tenga esas capacidades de adaptar cosas a live action. Que es una tarea muy difícil porque, pues, recuerda que el formato serie, trasladar la película. Es, ya de por sí, es dejarte mucho por afuera. O sea, digo, en escala de complicidad, o sea, lo más difícil es trasladar un libro a una película. Sí, claro. En Harry Potter lo hicieron muy inteligente porque, pues, trajeron una saga de películas. Claro. Pero sigue siendo adaptar un libro por película. Entonces, ahora, adaptar una serie que tuvo, pues, una serie corta, de 28 capítulos o una cosa así, adaptarla a un producto de dos horas es algo complicado. Y hacerla estadounidense. Y hacerla gringa. Y traerte a los personajes de ella. Sí, o sea, manejarla en contextos de occidente, pues, está más cabrón. Claro. Ahora, lo ideal sería que fuera al revés. ¿Cómo? Y Amazon lo está haciendo. ¿De una película o un libro? No, al revés. Al revés me refiero de película a serie. Ah, ok. Y ahorita Amazon lo está haciendo muy bien porque están haciendo una serie del Señor de los Anillos. Ok. Yo no sabía eso. No estaba enterado. No, ya, ya. Es la producción más cara desde Game of Thrones. Le están metiendo un presupuesto así de... Va a ser el próximo Game of Thrones de... Ok. Pero ahora creo que es de... Tengo entendido que es de Amazon. Se va a estrenar en Amazon y en HBO. Y le están metiendo un capital así que en... Mamadísimo. Sí, no te cagas. Y este... Pero, o sea, es un movimiento muy inteligente porque están adaptando ahora sí de una película. Bueno, son los libros originalmente, ¿no? Sí. Los libros. Hizo varias películas. Hicieron varias películas. Y los spin-offs que hicieron. Pero esta serie, pues, tiene todo para pegar. Sí, sí, sí. Ahora... Más easter eggs. Siento que va a ser... Va a repetir unos éxitos muy similares a Game of Thrones porque también repite el mismo caso. O sea, son los libros que hicieron serie. Ok. Entonces, ya te da chance de no manejar presupuestos tan altos. Digo, apenas. ¿Qué tanta galleta le quieras meter tú? Sí, pues, te acuerdo que si van a hacerlo, lo van a hacer. Evidentemente, una película alcanza presupuestos mucho más altos que una serie. Entonces, este... Pero ya te das chance de desarrollar bien los personajes, de pagarle bien a los guionistas, de generar sets que te den calidad, pero que no ocupen tanto dinero como en una película. Entonces, aparte de toda la distribución y toda la postproducción y marketing que hay que hacer en una película, es muy diferente a una serie. Así es. Entonces, vamos a ver qué pasa. Digo, creo que sale el otro año, finales. Entonces, pínchase de ponerse a leer los libros. Digo, creo que sale el otro año, finales.